Me llamo Carlos Fernando López Naranjo y soy el director musical de la Corporación Musical para el Arte y la Cultura de Atria, Rubo Marín Pulgarín. Esta corporación tiene como objetivo primordial la conformación a partir de la Escuela de Música de todo tipo de grupos musicales, principalmente de viento y de percusión, pero también estamos haciendo un trabajo con cuerdas y esperamos también traer, con cuerdas típicas y esperamos traer también las cuerdas de arte. Por eso nos pareció muy importante el encuentro con la Fundación Hope. Esta fundación definitivamente nos tocó las fibras a nosotros, nos dio mucha alegría cuando fuimos beneficiarios de esta importante institución que en este momento está ayudando a una gran cantidad de bandas, de música. Esos deseos que ellos tienen de nutrir, de fortalecer las bandas de nuestro país, pues está yendo estas maravillas de instrumentos que si bien son instrumentos de segundas, son instrumentos que aquí directamente en nuestra Escuela de Música de Atria, que tenemos un taller de nutriría, hemos logrado organizarlos, se les han hecho todos los arreglos que han necesitado para que los instrumentos pues queden en las mejores condiciones. Así creo que estamos cumpliendo a la Fundación en nuestro compromiso de hacerlos arreglar y los pudimos arreglar en nuestra propia corporación. En este momento nosotros tenemos una banda campesina que tal vez es única en el país donde estamos beneficiando a 40 niños que asisten aquí los días sábados a conformar la banda y tenemos que utilizar los mismos instrumentos que se utilizan en las jornadas urbanas para la parte rural. Porque él está enseñando la música. Ustedes de una parte están enseñando la música y él está muy activo. Dime que lo animemos para eso y es un sueño que él tiene, pues ojalá lo siguiera. Eso es lo que a uno le interesa, que se está educando para cosas bonitas en este mundo. Eso es lo importante. Bueno, vamos a pasar a una revista aquí por estos instrumentos que hemos recibido en donación de la Fundación Hope, que consisten en dos trombones de vara, una trompa sinfónica, una trompeta, un clarinete en si bemol y una flauta traversa. Aquí tenemos a Juan Diego, Juan Diego. ¿Cómo está Hernán? ¿Bien? Bien. ¿Usted qué año está? En séptimo. En séptimo. ¿Cómo le ha ido con el trombón? Muy bien, está muy bueno. Sí. Sí, nos ha servido mucho para la banda. Ya, y a ver, háganse a la de Cielo Molón, a ver, por lo menos los primeros son tus vídeos. Este proyecto ha sido muy interesante para el colegio. Es una forma de imponer disciplina a los niños. Ellos en este momento ya tienen una cultura musical y prácticamente están entregados al proyecto de música. Inclusive vienen de algunas veredas bastante lejanas. Ha sido algo muy interesante para ellos. Alegría, el canto alegría, el canto alegría, te espera un nuevo día. Mi nombre es Estivena en la Lichande y yo he aprendido mucho y me gustó mucho la escuela de música porque uno aprende a tocar los instrumentos y algún día uno puede ser muy famoso nunca más. Y me siento muy orgulloso de ver porque es muy despierto y muestra mucho interés en todo lo que él les ha aprendido. Soy una gran aspiradora a cuando sea grande ser una participante de una banda de música y me gustaría dirigir una banda o si será alguien importante en eso. Lo llamamos Metales, que es la trompa sinfónica. Esta trompa ha tenido unas muy buenas reparaciones en soldadura y está aquí en manos de una joven experta que se llama Jimena Marín. Entonces Jimena, cuéntenos sus impresiones al recibir usted esta donación de Fundación Job. Pues la verdad le queremos agradecer a todos ustedes porque es algo muy bonito tener en cuenta esto. Esto nos llena de alegría a todos, a cada uno acá. Nos llena de una inmensa felicidad que solo nosotros la podemos sentir. ¿Cuántos años lleva Daniel en la banda? Tres. Tres años. Yo creo que ya más porque con el tiempo de pre-banda fueron como dos, ¿cierto? Entonces ya por ahí cinco años. Cierto. Bueno, ¿no? Sí. A ver, María, lleva mucho tiempo ya. Bueno, entonces cuéntenos a ver sus impresiones también de esta trompeta tan excelente que tiene en este momento usted. Pues cuando yo la recibí, no siente mucha alegría porque los instrumentos que tenemos no tenemos muy buena calidad. Y estos instrumentos los recibimos en muy buen estado. Ah, ya. Ahora va a pasar alguna cosita ahí. Puede ser una cancioncita. ¡Ahora! 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 Víctor Hugo de Cerro, él es de familia de músicos y de verdad que también ha sido beneficiario al tener aquí un instrumento, un clarinete en Sibemol. Víctor, le doy la palabra. Pues este clarinete me ha gustado mucho, tiene un sonido muy bonito, lo recibió en muy buen estado, pues qué malo, no vas. Inicié la escuela de música estando en el campo, hace cinco años empecé a entrar a la escuela de música, al cual soy percusionista en la banda, esto es una discapacidad, como cualquiera discapacidad, no es una dificultad para uno. Con Laura Jimena Ríos tenemos aquí esta hermosa flauta, que le luce mucho por su belleza también, de verdad que pues a nosotros nos deja de ser un orgullo ver a estos jóvenes, a estos niños que progresan, que salen adelante en la música y que al recibir estos instrumentos pues los estamos potenciando al máximo y estamos haciendo de ellos seres humanos muy especiales. Háblenos un poco, Laura Jimena Ríos, ¿qué le ha pasado desde que recibió usted a un cantito? No, pues estamos muy contentos todos porque no nos lo esperábamos y pues aquí sonándola, suena muy bonito también. Buen estrés. Buen estrés. de 11 años, César Augusto de 10, la escuela los afilió el proyecto de la música. Me parece un proyecto muy bueno porque yo nunca tomé la oportunidad de asistir a una clase de esas. Por ahora he visto el avance porque se desenvuelven muy bien en ese campo, tienen habilidades, que los profesores se han dado cuenta de eso y es un proyecto que los aviva. Siempre me gustó la tambura. ¿Usted cuánto se demora para ir hasta la alta campana a recibir la clase de música? Me demoró. Me demoró una hora y quince. Hoy gracias porque ustedes saben que estos niños y jóvenes son nuestra razón de ser, son la razón que nos impulsa a crear nuevas alternativas de aprendizaje. ¡Gracias! 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 Gracias.